Tenemos dos planos en su ecuación general y hay que calcular la intersección de los mismos. 3x menos 4y más 6z igual a 0, igual a 12. Y menos 4y más 3z igual a 24. Bueno, a este plano le falta la variable x. Eso quiere decir que es un plano que sigue la dirección del eje x y por tanto que es proyectante vertical. Entonces dibujamos el eje, el eje x, el eje y y el eje z. Recordamos que en el espacio esta es la orientación de los f. Entonces, pues decíamos el eje x viene por aquí, eso quiere decir que x negativo continúa por ahí detrás. Z negativo sería por debajo de la mesa. Eso quiere decir que, por ejemplo, menos 3 negativo queda aquí. Y al girar esto, ya que estamos en diédrico y lo convertimos en el plano, pues menos 3 quedará aquí en la coordenada 3 en z. Mientras que el eje vertical que cae por aquí, al girar el plano, pues z menos 2 queda aquí y pasaría a estar donde aquí está x igual a 2. Bueno, ese sería el fundamento espacial de este sistema de representación, que es el más fácil de entender, a efectos de representar las figuras. Bueno, tenemos las dos figuras ya, tenemos los dos planos y lo primero lo representamos, vamos a ir haciendo el en dibujo. Vamos a llamar al plano este, por ejemplo, alfa en azul y a este beta en rojo. Bueno, pues según eso, tenemos cuando estos dos valen cero, z es igual a 12 partido 6, que es 2. Esto sería 12 partido menos 4, que es menos 3. Y esto sería 12 partido 3, que es 4. Mientras que aquí tenemos, esto sería 8 y esto sería menos 6. Entonces tenemos 4 menos 3, 2. 4 en x, menos 3 en y, y 2 en z. Eso quiere decir que el plano azul alfa pasa por aquí, por cada 3, 2. Por cada 3, 2. Y aquí, por cada 3, 4. 3, 4. 3, 4. Bueno, pues esos son los puntos donde se localiza perfectamente el plano. Dibujamos el plano. Plano alfa. Que pasa por esos puntos de intersección con los ejes cartesianos. Bueno, ya tenemos aquí alfa 1, alfa 2. Y ahora representamos el otro plano. Recordamos que esto viene por aquí. Estas son las líneas de intersección con los dos planos coordenados. Es menos 6 y 8. Eso quiere decir que corta en y, menos 6, 3, 6, negativo, menos 6, y 8 en altura, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y sabemos que sigue la dirección de x. Bueno, pues ya tenemos este plano proyectante vertical, cuya traza vertical es esa y cuya traza horizontal es esta. Bueno, vamos a simular los dos planos en el espacio. Entonces, pues, cogemos aquí las figuras en papel. Entonces, el plano, este proyectante vertical, será algo como esto. Así. A ver si giramos esto un poco. Vale. Y el otro plano, pues, será algo como esto. Vale. Entonces, intersección de estos dos planos es lo que se está pidiendo en el espacio. O sea que, si nos fijamos, este plano continúa su traza por detrás y este continúa también su traza por aquí, por el segundo cuadrante. Eso quiere decir que las dos trazas horizontales se cortan ahí. O sea que por cada 3, 4, por cada 3, 4, y este pasa por aquí. Por lo tanto, este es el punto de intersección. Vale. Y como está en el plano horizontal, ponemos I su 1. Bueno, como está en el segundo cuadrante, en vez de estar por debajo de la línea de tierra, que es esta, pues está por encima de la línea de tierra. Que es algo que pasa siempre en el segundo cuadrante. Entonces, prolongamos aquí esta línea, esta por detrás, la ponemos discontinua y esta también. Bueno, pues ese es el punto de intersección, mientras que el plano este tiene esta traza que baja por ahí, por el vertical, o sea que bajaría todo por ahí hacia abajo, y este baja siguiendo la línea siempre. Cualquier recta de este plano se proyecta siempre sobre esta línea, o sea que sobre esta línea va a quedar ya un punto de intersección. Eso quiere decir que por cada 3, 4, 3, 4, entonces por cada 3, 4. O sea que la línea continúa por aquí, mientras que esta tenemos que por cada 2, 3, por cada 2, 3, por cada 2, 3. Este es otro punto de intersección. Bueno, es otro punto de intersección, pero en realidad es una proyección de este punto, ¿no? Porque, lógicamente, la otra proyección quedará por aquí, ¿vale? Voy a llamarle este punto U2, ya que está en el plano vertical. O sea que, para entenderlo, bueno, luego lo dibujamos en el espacio. Simplemente la recta que pasa por estos dos puntos, al proyectar esto y esto, tenemos que ser a esta. Vale, le llamamos minúscula I su 1. Ojo con esto, está al revés porque es del segundo cuadrante. En vez de llamarse I su 1, I su 2. Bueno, si nos fijamos, la línea pasa por este punto, este punto, que es este realmente, y sigue esta dirección en el alzado. Por lo tanto, esta es la línea de intersección de los dos planos, ¿no? Como vemos, pertenece a este plano, ¿no? Como vemos, pertenece a este plano, y vemos que pertenece también a este plano. Y esa es la recta de intersección, la que marco aquí. La vamos a poner mejor en color negro. O sea que esta es la línea de intersección. Vale. Bueno, vamos ahora a calcular algebraicamente. Ya sabemos que en dibujo esa es la línea de intersección. Que vamos a remarcar también aquí en color azul. I su 1, I su 2. Y ahora si lo hacemos algebraicamente, pues tenemos lo siguiente. Si, por ejemplo, restamos estas dos ecuaciones, entonces tenemos 3X. Estos son los puntos de intersección, con los ejes los voy a marcar así, para que no haya confusión. Y ahora tenemos 3X menos, esto no es nada, 0X es 3X. Esto, menos 4Y menos, menos 4Y es menos 4Y, más 4Y, que es 0. 6Z menos 3Z es 3Z. Y 12 menos 24 es menos 12. Igual a 0. Bueno, tenemos el menos 12 que de aquí, pero pasa para aquí sumando. Bueno, entonces tenemos 3X más 3Z más 12 igual a 0. Ya que esto menos esto es menos 12, pero para este lado, ya que lo puse de este lado, pues pasa sumando. Bueno, ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, coger esta ecuación. Aquí podemos despejar, por ejemplo, la X, pasa esto y esto restando, entonces tenemos menos 3Z menos 12, partido por 3 es igual a X. Y esto ya va a ser un elemento que nos sirve para tener la ecuación. ¿Vale? Ahora cogemos esta ecuación, 3X menos 4Y más 6Z igual a 12, y vamos a sustituir lo que vale X aquí. Entonces tenemos 3 que multiplica a menos 3Z menos 12, partido por 3, o sea que esto y esto ya se va, pero tenemos menos 4Y más 6Z igual a 12. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ahora tenemos aquí menos 4Y menos 3Z, tenemos también, a ver, no, perdón, 6Z menos 3Z es 3Z, o sea que esto ya lo eliminamos, porque está hecho, ahora tenemos menos 4Y, lo vamos a pasar para el otro lado, 4Y, bueno, tenemos 3Z, decíamos 4Y, lo pasábamos para este lado, pasa positivo, y tenemos también que, aquí tenemos 12 negativo, pasa positivo, 12 más 12, 24. Bueno, con lo cual podemos despejar Y, entonces tenemos 3Z menos 24, y partido por 4, y esto es lo que vale Y. Bueno, ya tenemos lo que vale Y, y vamos a hacer que Z, pues sea igual al parámetro, con lo cual, parámetro lambda, con lo cual sustituimos aquí, y ya tenemos entonces, vamos a poner aquí, menos 3 lambda, y aquí, 3, donde pone Z pongo lambda, 3 lambda, menos 24, ¿vale? Ahora si despejo lambda, entonces tenemos aquí, esto pasa multiplicando, 3X más 12, partido, menos 3, entonces ya ponemos, 3X, más 12, partido menos 3, bueno, eso es lo que vale lambda, ¿no? Ya que pasamos esto multiplicando, esto sumando, y el menos 3 dividiendo, igual a lambda, ¿vale? Ahora, tenemos también, que aquí despejamos, lo que vale lambda, 4Y, esto pasa multiplicando, más 24, partido por 3, ¿no? Y ya ponemos, 4Y, más 24, partido por 3, y por último, tenemos también esto, igual a lambda, ¿no? Entonces ponemos aquí, igual a Z, ¿vale? Bueno, esta es la ecuación, que, para verla más clara, y ya, ver, en realidad, el punto, y el vector, podemos coger esto, y sacar factor común, 3, que multiplica, X más 4, ya que 3X, 12, ¿no? Igual que esto, 4, que multiplica a Y, más 6, igual a Z, partido por 3, partido por menos 3, y este 3, lo pasamos para aquí, menos 3, y este, para aquí, o sea que tenemos entonces, que X más 4, partido por menos 1, tenemos Y más 6, partido por 3 cuartos, y Z, partido, podemos poner menos 0, partido por 1, para que se entiende, el punto es 4, 6, 0, perdón, X menos menos 4, o sea, el punto es, menos 4, menos 6, 0, ese es el punto, de la recta de intersección, ¿vale? Y ahora el vector es, menos 1, 3 cuartos, 1, 0,75, para ser más exactos aquí, y que se vea perfectamente, la dirección de ese vector, ya que es el vector director, de la recta, vamos a multiplicar esto, por ejemplo, por 4, entonces multiplicamos esto, por 4, vamos a poner aquí, esto de abajo, por 4, 4 por menos 1, menos 4, 4 por 3 cuartos, 4 por 3 cuartos, eliminamos esto, esto, y por último 4, pues no es 4, eso quiere decir que el vector es, menos 4, aquí arriba queda 3, y aquí queda 4, bueno, pues este es el vector director de la recta, y este es el punto, por lo tanto, la ecuación de la recta vectorial, será, X y Z, igual a el punto, menos 4, 6, 0, más el parámetro que multiplica el vector, menos 4, 3, 4, bueno, y verificamos que es cierto, vector, menos 4, 3, 4, lo ponemos aquí, menos 4, 3, 4, y punto, menos 4, 6, 0, no, era menos 4, menos 6, 0, menos 4, menos 6, 0, bueno, con lo cual ya terminamos, y vemos, el punto es menos 4, menos 6, 0, o sea, menos 4 en X, aquí, menos 6 en Y, 3, 6, por lo tanto, el punto vemos que efectivamente es el punto Y1, cuya proyección es esta, vale, o sea que esto será, y su 1 y su 2, bueno, y este es el punto menos 4, menos 6, 0, bueno, efectivamente la recta pasa por ahí, decíamos también que sigue esta dirección, de manera que si giramos esto hacia aquí, hacia abajo, por debajo del papel, baja 4 unidades, ¿no? o sea que si esto lo elevo aquí, pasaría así, vale, este punto lo debo bajar, y atravesar la mesa, vale, bueno, bueno, tenemos ya esto, y ahora tenemos el vector que es, menos 4, 3, 4, entonces cogemos, menos 4 en X, 1, 2, 3, 4, este punto, vamos a ponerlo en rojo para verlo mejor, a ver, menos 4, 3 en Y, o sea que la dirección es esta, porque siempre el vector sale a partir del origen, por eso esto no puede ser, o sea que este es el, la proyección del vector en planta, que es la dirección de la recta en planta, vale, ya tenemos ahí el vector en planta, con lo cual nos está diciendo que la recta vista desde arriba, sigue esa dirección, ¿no? o sea, entonces tenemos, menos 4 en X, recordamos que queda aquí detrás así, menos 4, 3 aquí, y por tanto esa es la dirección en planta, y luego tiene 4 en altura, o sea, coincide con el alzado, fijaros que aquí coincide también, esta dirección es la misma que esta, pero aquí hay 3 y 4, 3 y 4, por lo tanto ya sabemos que efectivamente, esta es la proyección en planta, y en el alzado, la recta viene así, y se proyecta en el alzado, de manera que coincide, ¿no? entonces tenemos que V1, el vector, coincide con V2, y alguien me preguntaría, ¿y por qué el vector coincide y la recta no coincide? porque realmente el vector pasa por aquí, y al proyectar esta recta en planta, y proyectarla en alzado, pues ahora si giramos el alzado, coinciden las dos proyecciones, o sea, los vectores tienen sus proyecciones coincidentes, mientras que la recta, como pasa por aquí, pues tenemos que, visto desde arriba, esta recta se ve así, y visto frontalmente esta recta, pues realmente se ve, pues tal y como la tenemos aquí, o sea, esta es la proyección en alzado, bueno, por eso se diferencian aquí, mientras que aquí, pues son coincidentes, vale, bueno, sabemos entonces ya, y hemos obtenido, numéricamente, lo hemos hecho con números exactos, para que se vea más claro, si cogemos decimales, el procedimiento sería lo mismo, pero en vez de coger, por ejemplo, como teníamos aquí tres cuartos, pues 0,75, pues habría que coger, en vez de la unidad, pues 0,75 es coger aquí, tres partes de cuatro, o sea que sería este segmento, lo cual, no sería muy fácil hacerlo tan preciso, eso no, y bueno, gracias a que tenemos números enteros, pues esto es mucho más fácil, ¿vale? Bueno, por último, solo decir que, si dibujamos esto en el espacio, sería algo como esto, así, tenemos los dos planos de proyección, tenemos aquí el plano, vamos a ponerlo aquí, este plano, este plano de proyección, y ahora el plano este de atrás, vamos a ponerlo esto así, y si nos fijamos, este, esta traza viene por aquí, y esta otra, del plano de atrás, viene por aquí, corta aquí, ¿vale? Con lo cual, por allí viene el plano oblicuo, vamos a continuar esto por aquí, y ahora corta aquí, y ahora lo que hacemos es prolongar esta línea, a ver, prolongamos esta línea por ahí detrás, y ahora hacemos esta línea, con lo cual, corta aquí, ¿vale? y esa es la recta de intersección, la que pasa por esos dos puntos, ¿no? A ver, que está saliendo fuera, para eso tanto, bueno, pues decía, esto visto desde abajo, tenemos la línea de intersección, de la traza, roja, que es esta, entonces esta traza roja viene por aquí, y corta a la prolongación del plano oblicuo, que lo hemos puesto por aquí, lo vamos a poner por aquí, la traza horizontal viene por aquí, el plano viene por aquí, y la traza, perdón, esta es la traza vertical, la traza horizontal viene por aquí, y al prolongarla, se corta ahí detrás, con esta traza, las dos trazas horizontales se cortan ahí, mientras que la vertical, que viene por aquí, viene por aquí abajo, y se corta aquí, vemos que continúa por aquí, y entonces, esta traza corta esta otra en este punto, que sería U2, y esta traza corta esta en este punto, que sería, esto le llamamos, bueno, es el punto U1, U2, aquí tendrá U1, y aquí U2, bueno, pues decíamos, esto es el punto U, y este es el punto I, con las dos proyecciones, I1 y U2, U2, U1, bueno, pues esa sería una interpretación espacial, como queda, realmente tenemos que esto, desde aquí hasta aquí, desde este tramo a este, pues observamos que, la recta atraviesa el plano horizontal, pasa por debajo de la mesa, estamos en el tercer cuadrante, Mientras que por aquí debajo, como la recta atraviesa el plano vertical, ZI, pues estamos en el cuarto cuadrante, Mientras que hacia este lado, estamos en el segundo cuadrante, porque, si nos fijamos, el plano ZI viene por aquí, y la recta, a partir de este punto, y hacia la derecha hasta el infinito, pues es una recta, que, realmente, está en este segundo cuadrante, recordamos, este es el primero, el segundo, debajo tercero, y debajo de este el cuarto, o sea que ahí están los tres cuadrantes, que comprende esta línea, o sea que este tramo de la recta, que viene por aquí, cuarto cuadrante, hasta el infinito, y este segundo cuadrante, desde aquí, hasta el infinito, mientras que el tercero, queda comprendido, entre las dos trazas de la recta, que son esta y esta, vale, bueno, pues ese es el ejercicio, de intersección de dos planos, basta con, obtener XI, y luego Z, igual a lambda, y luego, obtener la ecuación continua, y a partir de ella, despejando, obteniendo aquí, en, en el denominador, teniendo, pues, el vector, ¿no?, y arriba, pues el punto, ¿no?, cambiando el signo, a esto de aquí. Bueno, fundamental entender esto en el espacio, entender que el plano rojo viene por aquí, y luego, que el otro plano, pues viene por aquí, bueno, eso es clave, para poder entender el ejercicio, y entender luego también que, estos dos se cortan, según aquella línea que pasa, por ahí detrás. si, el otro lado,